¡Muy buenas a todos amigos! ¡En black! ¿Qué tal estáis? ¡Y bienvenidos una vez más al canal! Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esta segunda sección con face y momentos graciosos. Así que para que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver vuestras jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Cargé, DosaPay. Y además si compréis las skins con Trailo se guardará en vuestro inventario de la página, por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y vamos al lío chicos y chicas, espero que tengáis un excelente inicio de semana. Primero de los clips que dice, este tiro supuestamente era de aviso. Vamos a verlo. Tira el humo. ¡Se ha hecho un colateral! Es el típico tiro que lanzas en plan, oye que estoy yendo hacia la bomba, no me molestéis. Pero hacerse un colateral, jump shot encima. Bueno, encima una cabeza. Barbaridades, 1 para 5 con la deagle en face it. Encima 15 a 3 perdiendo y se va a hacer un 1 para 5. Esto es monumental, eh. O sea, que te están metiendo una paliza así, llegas tú con tu deagle y te haces ese 1 para 5 solo cabezas. Increíble. Vale, ¿cómo abrir las rondas entre estos dos? Vamos a ver. 360 no scope. ¡Maravilloso! Si es que, tío. Esta es la sección cada vez de cosas más heavy en cuanto a suerte. Vamos a ver. 1 para 3. Se dice que la última vale este locos. De hecho, tiene muchas visitas este clip. Vamos a ver. Ahí tiene el primero. Bueno, aquí la entiendo el segundo. Súper rápida. Vamos a ver el tercero. ¡Jesús María y José! ¡La hostia! Se estaba incetel el tío. Tremendo. Siguiente clip. Tú fallas los 100% de tiros que no intentas. Hombre. Las cosas como son. Mira, él le está oyendo hacia la izquierda. Le está oyendo, le está oyendo. Y ahí lo tenemos. Las cosas como son. Tiene razón. O sea, Chey Nordic para falla 100%. Siguiente clip. Uno para tres con un spray de laverno. ¡Guau! Vamos a verlo de nuevo porque es muy interesante. O sea, es que literalmente es todo cabezas. O sea, es súper rápido y súper, súper bonito. Muy bien hecho. Y seguimos los clips. El tiro con AVP con más suerte que he tenido. Vamos a verlo. Vale, zona de larga. Esto no es en medio. Colateral maravilloso. Doble colateral. ¡Let's go! Venga, Santana. Esto no es lo tuyo. Yo dejé los tiros así. Qué bueno. O sea, como sabéis, mi mejor clip de counter es... Ese transfer, por favor. Se ha quedado uno de vida. Mi mejor clip son dos colaterals y una kill normal. O sea, cinco muertes en tres balas. Y ese tío casi lo consigue. Vale. No creo que pueda convencerles de que esté limpio en el Overwatch. Vamos a ver. Estoy diciendo... Uy, ese noscop ha sido raro, eh. ¿Es como que ha pegado el noscop? Bueno, ahí tenemos la kill atravesando. Por si no lo sabéis, eso es Wallvan. Pero fijaros en esto. No sé. O sea, a lo mejor os ha oído caminar. Ni idea. Vale. Siguiente y último clip, creo, de la primera sección. Es con el AVP. Vamos a ver. ¿Qué? Ok. Encima es que intenta ganar la ronda. Encima va a guardar. Y consigue hacérselo. Pues nada, chicos y chicas. Una primera sección con muchísima suerte. Es turno de ir a por la segunda. Por cierto, que se me ha olvidado. Y casi la lío. Con cualquier producto de Asus que compréis. Tenéis 30 euros de descuento en Eneva para comprar el videojuego. Que os dé la gana. Tenéis el enlace en la descripción casi la lío que me la habían comentado. Y esos 30 euros os pueden venir muy, muy bien. Vamos a ver primero de los clips de esta segunda sección de Zerku. Vamos a ver con el cuchillito. O sea, no me podéis decir que tiene cuatro tercios o algo. Pero que acaba de pasar ahí. Que acaba de pasar ahí. Y ni siquiera ha hecho el gesto de dispararle. Stigui da la vuelta al coro. Vamos a verlo. ¡Uy! Fijaros en el coro de la izquierda. Espératelo. Voy a volver a repetir para si no lo habéis visto. Fijaros en el coro. Tú te lo has hecho. Un 360 completo. Muy buena. Stigui. No has matado a nadie. Pero oye, te ha quedado el clipardo. Vale. Le tiran una galil sin balas. A ver. Ahí le espamean, le espamean. Y coge la galil. No la uses. Hostias. La llega a utilizar como trole a ninjas y pijamas. Iban volando. La verdad es que no han hecho mal el torneo. No tenéis dinero para VP. No te preocupes. Compra una granada. Te da granada y de ahí va a salir una VP. Todo el mundo lo sabe. Ahí la tenemos, mal amor hermoso. Siguiente y último clip. Han bloqueado mi bala con la granada. Vamos a verlo. A ver. Tenía la P2000. Era muy, muy difícil de matar. Pero como ya sabéis, en la granada bloqueaban balas. Y no solo de las pistolas, también de la VP. Así que tener eso muy en cuenta. Aunque tenéis que tener muy mala suerte para pasaros lo que acabáis de ver. Así que dicho esto, chicos y chicas. Mil gracias una vez más por apoyar esta serie. Espero de corazón que os haya gustado. Decidme en los comentarios cuál ha sido el clip que más os ha entretenido. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!